¡Vamos Ramón! ¡Cante! ¡Vamos Ramón! El tiempo ya lo borró Hoy tengo un gran amor Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando con presión Toma mi honra, mocha ¡Vamos Ramón! Solo siento compasión Hoy vienes de nuevo a mi lado Implorando con presión Toma mi honra, mocha ¡Vamos Ramón! Solo siento compasión A bailar y a gozar El recreo de la Ucha Chihuahua ¡Cuántos recuerdos de amigos caros! ¡Vamos Ramón! Si hace un día mi vida Prometiendo gran amor Pero ha pasado el tiempo Ya que el amor se fumó Si crees que hay cicatrices Dentro de mi corazón El tiempo ya lo borró Hoy tengo un gran amor Hoy vienes de nuevo a mi lado Y llorando con presión Toma mi obra, apoyate Solo sin tu compasión Hoy vienes de nuevo a mi lado Y llorando con presión Toma mi obra, apoyate Solo siendo compasión Hoy en Ramón Vamos a saludar a la gente Lina de Chihuahua El carril Rosario de Lerma La gente De Las Moras Y los lirios salveños Dicen de esta manera Vamos en el hiembro Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, 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 corazón Adiós, adiós, mi ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, 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 mi ilusión Cuántos recuerdos Bonitos Chuchuy Y la mamita Teresa Claro Adiós, adiós Miguel Música ¡Wooah! ¡Vándo, Ramón, vándame! Cuando vayas a la planche No seas muy influyente, mira que no gane más, que anda y te trato a la que, cuidado, cuidado, que te traga la ballina, cuidado, cuidado, que te traga la ballina, cuidado, cuidado, que te traga la ballina, cuidado, cuidado, que te traga la ballina. ¡Ole! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ole! 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 ¡Ole Que te trajo la ballena Vamos las chicas bonitas Y los lirios saldeños Por siempre y por siempre No las cuarabas Oye Yo no quiero que esta noche se termine Porque el alma yo tengo que partir Yo no quiero que esta noche se termine Porque el alma yo tengo que partir Si la ausencia es causa del olvido Y es seguro que te olvidas de mí Si la ausencia es causa del olvido Y es seguro que te olvidas de mí Adiós, 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 adiós Con su nuevo amanecer Adiós, 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 adiós Adiós, 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 amor, adiós No habré un anuncio, no hay más amanecer Adiós, 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 adiós Y jamás no hay que volver a llover Adiós, amor, adiós El alba llega Será un nuevo amanecer sin ti, amor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! Nos conocimos de niños al colegio De la mano solíamos siempre ir Nos conocimos de niños al colegio De la mano solíamos siempre ir Con el tiempo llegamos a querernos Y el corazón de los vidas de mí Con el tiempo llegamos a querernos Y es por eso que me duele partir Adiós, 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 amor, adiós No habré un anuncio, no hay más amanecer Adiós, 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 adiós Quizás más nunca te volveré a llover Adiós, 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 adiós No habré un anuncio, no hay más amanecer Adiós, 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 adiós Quizás más nunca te volveré a llover A ver las palmas de todos Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba las chicas solteras un grito de las chicas solteras a ver los lirios saldeños vamos a seguir bailando esta noche ahora mi amigo Carlitos Canos vamos a seguir bailando bonito Chuchuy y los lirios saldeños dicen vamos Ramón llévalo vamos los mozos que bueno noches claras pero una nena voy caminando por la pradera me encuentro la sede junto al camino que a mi rancho solía llenar sigo cantando y los lirios acompañando mi soledad sigo mi rumbo porque a la banda me voy a llegar a mi casa quiero llegar porque un tesoro voy a buscar este tesoro es mi mamá que por siempre ha de brillar a mi casa quiero llegar porque un tesoro voy a buscar que este tesoro es mi mamá que por siempre ha de brillar ¡ceo! 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 Arriba, arriba Noche esplada En una tienda voy caminando por la pradera No encuentro la seda junto al camino que a mi rancho solía llegar Sigo cantando y los niños acompañando mi soledad Sigo mi rumbo porque a la banda debo llegar ¡Ufale! ¡Asegure compadre! A mi casa quiero llegar Porque un tesoro voy a buscar Ese tesoro es mi mamá Y él por siempre ha de brillar A mi casa quiero llegar Porque un tesoro voy a buscar Ese tesoro es mi mamá Y él por siempre ha de brillar Los hinchas de River las palmas Palma a los hinchas de River Palma a los hinchas de River ¿A dónde están las mujeres solteras esta noche? Los hinchas de Boca ¡Vámonos! 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 ¡Mufita, vamos! ¡Sabecito, sabecito! ¡Vamos los mozos! ¡Ey, ey, 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 ey! Y vamos a seguir, vamos a seguir bailando. Ese tema le vamos a dedicar para todos los hinchas de River. ¡Vaya! ¿Qué dice, compadre? ¡Vaya! ¡Eso! Esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia latina, hay que portar de Colombia, para el Japón y la China, hay que portar de Colombia, para el Japón y la China. ¡Este es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina! ¡Este es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina! ¡Viva! ¡Movete, guarda, movete! ¡Rubia! ¡Ahí va! Cuando se cantó una cumbia, esta es mi tierra presente, cuando se canta mi cumbia, esta es mi tierra presente, porque mi tierra la cuna, este bello rimo ardiente, porque mi tierra la cuna, este bello rimo ardiente, desde la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina, Este es la cumbia de oriente, este es la cumbia de aquí Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Hay viniendo y van gozando con una bella en los dedos El polvo que se levanta, va formándose una nube Y viene para la cumbia de oriente Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Arriba la palma Hay viniendo a los negros bailando su tamborero Hay viniendo y van gozando con una bella en los dedos El polvo que se levanta va formándose una nube Y viene el balacumbiando, se llama ese bailando, ahí viene los negros, para bailar, ahí viene gozando, efectiva, ahí viene los negros, para bailar, ahí viene gozando, efectiva Pelero, 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 ole, 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 baile, baile la cumbia, esta sabrosa, prendan las velas, para bailar, la cumbia negra, van a gozar Bellas palmeras, viento del mar ¡Vamos, morocha! Pelero, 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 ole, ole, baile la cumbia, esta sabrosa, prendan las velas, para bailar, la cumbia negra, van a gozar, Pelero, Pelero, ole, 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 ole Gracias.